Arracha Aldeón, Justío E.I. Buenas tardes, Vitoria. Llevo toda la campaña diciendo que me encanta esto de hacer de presentador y de telonero. Bueno, pues la voy a acabar igual. Porque estamos en el último acto de campaña. El último mensaje. Y no tengo más que decir que aquí está el Partido Socialista Vizcán. Aquí está el partido, los candidatos, los diputados y los senadores que no tienen ninguna duda. El voto que busca algo a cambio. El voto que dice, bueno, ya veremos lo que vamos a hacer. A ver si nos dan no sé qué cosa. El voto que divide a la izquierda. El voto que se pierde en esta ocasión. Ese voto no vale. Porque, lo decía esta mañana. Estamos en una situación de emergencia. Y toca adoptar un compromiso firme con tu tiempo y con tu país. Está en juego nuestro modelo de bienestar y nuestro modelo de convivencia. Está en juego nuestro modelo de sociedad. Y en esto no caben medias cintas. Estas no son unas elecciones cualquiera. Ayer oía y leía esto de que en democracia se pueden perder unas elecciones. Pero en unas elecciones no se puede perder la democracia. Y estamos en eso. Estamos en eso. Porque esta misma mañana, Pablo Casado ha reconocido que no le importa meter a Vox a su gobierno. No le importa. Lo sabíamos. Pero ya lo han dicho. Lo han dicho. Quieren meter a la extrema derecha en el gobierno. Y esto ya no es ninguna broma. Porque para ellos, y lo dicen abiertamente, los 40 años de democracia han sido un paréntesis con el que hay que terminar. Los del Partido Popular y los de Ciudadanos quieren que gobiernen los que vuelven al discurso de los vencedores y los vencidos. Los que vuelven a la reconquista espiritual de Occidente. Los que quieren la España centralista, centralizada, una, grande y libre. Quieren los que exaltan al dictador. Quieren dar armas a la población. Los que quieren meter en el gobierno a los que no creen ni en la igualdad, ni en los derechos, ni en las libertades. Los que no creen en la lucha contra la violencia machista. Quieren meter al gobierno a los que creen que los ricos pobrecitos están discriminados y que todos los demás tenemos que pagarles sus fiestas. Estos son los que quieren llevar al gobierno a esta derecha. Y sin embargo, Pablo Casado y Albert Rivera dicen que los enemigos de España somos nosotros. Somos los socialistas. Quieren que la emergencia nacional es echar a Pedro Sánchez del gobierno, echar a los que, con otros, es verdad, pero a los que hicimos la Constitución. Porque ellos no la hicieron, ¿eh? Ellos son los herederos de los que votaron en contra de la Constitución que ahora dicen defender. Quieren echar a los que construimos el estado del bienestar. Porque en este país todos los servicios públicos, la sanidad, la educación, las pensiones, tienen firma socialista. Quieren echarnos a los que llevamos a España al corazón de la Unión Europea. Quieren echarnos a los que combatimos siempre, en primera línea, contra el terrorismo de ETA hasta que conquistamos la paz y la libertad. Quieren echarnos a los que hemos demostrado un sentido de Estado como el que ellos no han tenido nunca en su vida. A nosotros. A nosotros. Que junto con la sociedad española hemos construido este país, nos quieren echar. Y a Vox, que quiere destruir todo lo que hemos construido, le ponen alfombra roja. Y es que al Partido Popular todo le vale, con tal de llegar y de tener el poder. No tiene remilgos y no tiene ninguna vergüenza. Lo hemos visto durante esta campaña. Pero ayer volvimos a tener un ejemplo de esto. Ayer, Maroto, no apareció en el debate que teníamos en ETV. Y nos dijeron que es que estaba malo. Ya, pero esta mañana, esta mañana ha estado en la sexta, ¿eh? Y ha estado en un acto del partido. Luego, muy malo no estaría. Lo que no, lo que tenía, lo que ayer tenía era miedo de dar la cara. No quería dar la cara porque hoy ya sabemos que este individuo que nos ha estado dando permanentemente lecciones a los socialistas, diciendo que pactábamos con filoterroristas y con rompepatrias, este individuo ofreció a Bildu, a esos que el otro día les llamaba miserables, les ofreció un pacto con tal de seguir siendo él alcalde de Vitoria. Y le dijo, tú me haces alcalde de Vitoria y nosotros ya os votaremos para que tengáis algunas otras alcaldías. Sí, sí, votar a los filoterroristas del Partido Popular para que se quedaran con otras alcaldías. Esta es la verdad y por eso no quiso dar la cara, aunque la cara la tenga de cemento armado, como hemos visto en esta campaña. Pero os digo, un personaje como este no merece representar a los alaveses. Y por eso, como decía un meme que he visto por las redes, si la votamos a ella, le echamos a él. Si votamos todos a Isabel, Maroto se va a su casa. Maroto se va a su casa. Veréis, yo quiero que Maroto se vaya a su casa, porque también ha sido el autor intelectual... Claro, Maroto es el jefe de campaña de Pablo Casado. Es el que le dice las frases felices para decir. Es el que inventó aquello de que los socialistas preferíamos las manos manchadas de sangre a las manos pintadas de blanco. Bueno, pues este es mi último mensaje en esta campaña. Que las miren bien. Estas manos socialistas están manchadas de la sangre de nuestros compañeros asesinados. Pero también tienen la sangre de nuestros abuelos que defendieron y lucharon por el gobierno de la República. Y que muchos, 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 muchos hoy siguen enterrados en las cunetas mientras ellos se ríen de la memoria histórica. Con estas manos hemos construido este país. Estas manos han estado muchos años pintadas de blanco. Porque con ellas hemos conquistado la paz y la libertad frente al terrorismo. Estas manos llevan 140 años trabajando por la libertad, por la igualdad y por la justicia social. Estas manos se cierran con determinación para luchar por la convivencia contra los intolerantes. Pero también se tienden abiertas para dialogar y entendernos con los diferentes. Que las vean bien. Estas manos el domingo van a llenar las urnas de puños y de rosas. Estas manos no van a parar de empujar hasta llevar a Pedro Sánchez a la Moncloa a seguir presidiendo el gobierno de la dignidad. Estas son las manos de los socialistas. Estas, estas son nuestras manos. Y no pasarán. Y para mí va a ser un auténtico orgullo. Estar con Isabel y con otros compañeros y compañeras en el Congreso para votar a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Os dejo con uno de ellos, con Odón Elorza. Gracias. Gracias. Gracias.